Tenemos a nuestro segundo finalista luego de una serie que superó todas las expectativas. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de cuartos de final. Esto es el Heraldo. Ray-Pow 7 y Azules se enfrentaron en cuartos de final, dándonos una serie inédita por el paso a semifinales. Después de una soberbia primera partida donde R7 le pasó literalmente por encima a Azules, quienes por cierto estaban jugando con su suplente NN en la jungla, todo indicaba que sería un 3-0 rápido y a favor del Rey del Norte, aunque las cosas cambiaron drásticamente. Azules apostó por una composición con una línea frontal marcada, daño a distancia y flanqueos, lo cual le daría mucha seguridad en el juego temprano. Minuto 6 con 30, Cody aprovecha la pésima posición de Alon para atraparlo con sonda de choque y con ayuda de NN, quien por cierto es el nuevo ídolo de todos, se llevó la primera sangre. Minuto 23-40, R7 busca a su segundo dragón, sin embargo Azules aprovecha que su rival se divide para llevarse la vida de Aze, más adelante la de Alon, Leza y José de Odo, lo que les permite ir por el varón. Minuto 34, con demasiada confianza R7 centra sus fuerzas iniciando sobre Tyr, quien responde con un magistral gancho sobre Leza. Esta fue la señal de salida para que Azules contraatacara, y gracias a su sólida línea frontal junto a la definitiva de Cody, ganan la pelea y sorpresivamente empatan la serie. En la tercera partida, Azules optaría por el Pantheon como soporte con el cual lograron sorprendentemente robarse un varón. Aún así, Rainbow Seven siempre estuvo a la cabeza consiguiendo de esta manera adelantarse en la serie. Pero Azules no se lo dejaría tan fácil, ya que en el cuarto game optaron por seguir con su estilo agresivo. Esta vez con la dupla Lucian Karma en el carril inferior, y R7 que no se quiso quedar atrás seleccionó una composición de poke con Jace, Zoe y R.A. Para el minuto 10, Azules se encontraba asediando al heraldo, lo cual R7 vio como una oportunidad para entrar con su daño a distancia y llevarse la vida de Tyr. Sin embargo, ambos equipos se vieron involucrados en una caótica pelea donde el equipo chileno se llevó el objetivo y el exterminio. Entrando al minuto 25, R7 atrapa a Cody con la burbuja dormilona de Zoe, pero aunque logran matarlo, todo Azules contraataca y se llevan tres asesinatos a cambio, además del inhibidor. Al minuto 34, R7 consigue evitar el alma de dragón para Azules otra vez, pero a cambio de la vida de su junglero, quiere una persecución posterior también la de Leza, cosa que Azules aprovechó y hace un empuje total hacia el nexo, extendiendo así la serie al quinto juego. Con Silver Scrape de fondo, arrancamos el quinto y último juego de la serie. R7 volvió a apostar por el daño, aunque más centrado en el asedio, esta vez con una composición de doble tirador y un jungla agresivo como Nidalee, mientras que Azules buscó el escalado y el daño en área con Gangplank y Orianna. Minuto 2, Shadow y Leza inician sobre Crestu, y aunque logra sobrevivir, José de Odo aprovecha desde el arbusto para llevarse la primera sangre. Minuto 14, luego de una pelea en el carril central, Cody tiene que escapar de una emboscada de José de Odo, no obstante, al final lo atrapan en la jungla y desde aquí comienza una nueva pelea. Por su parte, Azules se lleva dos muertes, aunque perdiendo también a NN. Minuto 28, Azules intenta parar un asedio al dragón ancestral, pero R7 logra mantenerlos a raya gracias al daño a distancia de su composición, por lo que a pesar de no tener bajas, tampoco pudieron frenar el objetivo. Algo que tan solo dos minutos después les costaría la partida y la serie. Ya con la serie finalizada, R7 avanza a la semifinal, donde se enfrentará Izurus, también en un mejor de 5 para ver quién llega a la gran final. Y obviamente, cuarto de final, no se podía quedar sin nuestra sección favorita del heraldo, ¿no verdad, Shei Shei? Por supuesto, Suki, así que vamos directamente a la partida 3 de la serie de este fin de semana, en donde estamos en el carril central, vemos a Cody, que quién sabe qué está haciendo con él, y de repente, ah, bueno, pos me mato de la semana. El próximo sábado tendremos la semifinal entre Izurus y R7, y en juego está el paso a la gran final Clansura 2020, así que es una serie muy importante que no pueden dejar de verla, chicos. Por eso los esperamos a partir de las 15 horas de México, Perú y Colombia, 16 horas de Chile, 17 horas de Uruguay y Argentina. Eso sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!